Niño precioso, más que el armiño, y sueño niño, Dios del amor. Duerme tranquilo, duerme entre tanto, y lleva un canto mi humilde voz. Duerme chiquitito, que hoy hace frío, duerme chiquitito, yo velaré. Niño precioso, más que el armiño, y sueño niño, Dios del amor. Feliz día de los niños a todos los niños en todo el mundo. Happy Children's Day! We send you our blessings, our love, and a lot of happiness. Chao! Chao!